¿Sabes? 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 No dejo de regresar Estoy enamorado Te quiero compensar Que solo, solo necesito Quiero salir sin ti Cuando llegas con luz Te quiero en el tissues De Mmndep cambio Que Dios me inspiró ¿Sabes? Dele la llave Dele la llave Puede de la llave Tú 10 knowmas Buscan Me busqué sin casa, como el tema del mar No hay difícil de hallar, a lo que el mundo busqué Pero al fin me morré, a lo que me está No me imaginé Sin saber, de que no puedo estar Y en el cuerpo irresistible No dejo de cansar, de que haría lo imposible Puedo quedarme cerca de ti Cuando llenaste tú, te herviste mi ser Y sentiste la luz, me llenaste de fe Y yo viento los que, que aquí le encontré No me imaginé, como el tema del mar Como algo que me va a bajar Te busqué sin cesar Como un buen tema del mar Tan difícil de hallar, a lo que el mundo busqué Pero al fin me morré, a lo que el mundo busqué Como un buen tema del mar Como un buen tema del mar No me imaginé Sabes, no opinas más Estar en tus brazos No me imaginé Muchas gracias